hola hola mi gente linda bienvenidos hola melvin bienvenidos al blog de esta semana que estamos comenzando a grabar el domingo 30 de junio para nosotros la semana comienza los domingos porque nos gusta empezar los lunes con todo y mañana es primero del mes lunes y primero del mes nombre entonces los domingos miramos hay que ir al súper nos sentamos con melvin a ver cómo está la semana qué cosas tenemos que hacer organizarnos con el trabajo y también ver la guía de entrenamientos porque los dos estamos entrenando con la misma meta de correr la maratón de chicago nos faltarían 15 semanas esta es la semana 15 entrenamientos quiero explicarte que estos vídeos no precisamente son para personas que quieran correr sino que es una semana en nuestra vida donde te vamos a enseñar cómo balanceamos trabajo deporte alimentación buenos hábitos para vivir una vida saludable como persona o con tu pareja que tal vez los esposos se quieren animar es bueno te quiero pedir un gran favor de amiga amiga para yo poder seguir creando este contenido gratis te quiero suplicar que estés suscrita a mi canal vea mi página principal de youtube y ahí dice suscribirme y asegúrate que ya estás suscrita y que prendes esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando hay vídeo nuevo lo creas o no cuántos suscriptores uno tiene en youtube ayuda muchísimo para que youtube muestre tus vídeos a los que te siguen y a los que no te siguen así que hazme ese favor y vea suscribirte y también me encuentras en instagram y en facebook de nuevo facebook el enlace está en mi perfil de instagram y también estoy en tiktok así que por todos lados me puedes encontrar y seguir melvin qué tal si hablamos un poquito de lo que nos toca esta semana en lo que se refiere a entrenos super hoy y también ustedes esta semana va a estar porque nos vamos a ir unos días a nuestro lugar favorito main portland main rentamos una casa para el 4 de julio así que van a nos van a ver por allá a mediados de esta semana y mañana viene mi mamá van a conocer a mi mamá también así que es una semana muy bonita y vamos a continuar los entrenos pero en mi el coach nos envía los entrenos por una aplicación de garmin y mañana nos toca subidas saber el entreno nos ayuda mucho para saber qué comer nos vamos en ayunas o no nos vamos en ayunas y también para así como para mañana que son subidas qué pensas yo pienso yo sí voy a romper mi ayuno antes de irme a hacer ese entreno porque es correr esfuerzo 8 9 para arriba porque también no nosotros ya no vemos correr para perder peso aunque evidentemente es ejercicio no necesitamos vas a perder peso al estar entrenando tanto pero no es esa la meta no no lo hacemos como cuántas calorías que me cuánto voy a comer sino que es comer para rendir y para repararte rápido verdad porque los alimentos también es materia prima para tu cuerpo para repararse y que estés listo el siguiente día entonces así vamos decidiendo si es un entrenamiento suave en zona 2 entonces por ahí tal vez nos vamos en ayunas y si es entrenamiento fuerte comemos antes de irnos bueno melvin estás haciendo cena sí para los que no saben melvin de profesión es chef entonces yo aprovecho cuando él nos va a hacer la cena nos comemos rico vamos a de proteína tenemos un pescado se llama brancino delicioso bien ligero y vamos a hacer papitas ese lo horneaste ayer verdad este es que solo lo vas a calentar alentar un poquito de especies verdes y las papas vamos a hervir las y este lo vamos a meter al horno con un poquito de ajo sal y pimienta estas papas ya se las conté que es nuestro carbohidrato favorito y como hay que tener energía para mañana una ensaladita también si no han comprado esta sal en cusco no saben de lo que se pierden cocinando rico y rápido esa es la clave qué linda que les parece la cocina cómo va la cocina cómo va la cocina el plan es ahora arreglar esta estación del café poner gabinetes igual que los parecidos a los detrás con el mismo que es la madera deshacernos de esta y de esta mesa y mejor poner una isla porque así yo puedo grabar vídeos de cocina si tengo una isla aquí con banquitos con unos seis banquitos el perejil un poquito de patrica y unos cuadritos de mantequilla si un poquito para que agarre y el limón no melvin al gusto a mí me encanta pongámosle un poquito de limón melvin sabías que la remolacha es un gran vegetal para los que hacen ciclismo o corren porque hace que tu sangre circule más rápido perfecto para mí miren mi gente linda amazon me súper sorprendió que me mandaron este baúl con candado y todo lleno de regalos supuestamente son todas las mejores ofertas que van a ver el 16 y 17 de julio aquí está todo lo que me mandaron es la primera vez que una marca o una compañía me manda un paquete se le llama creo que se le llama PR no estoy enojada te los digo ya las gemelas ya abrieron algunos y salieron corriendo con los regalos no hay algo que hacer con esta gran caja ahí les estaré contando cuando ya los pueda abrir mmm que rico feliz lunes hola hola eso hoy nos toca pura subida mel y lo bueno es que vivimos en una subida así que aquí vamos a dejar el agua todo 10 veces minuto y medio para arriba a toda velocidad minuto y medio para abajo caminando deseen la suerte esto los perros se sacó el entreno mi gente linda wow la cantidad de veces que el diablito me decía maris en chicago ni siquiera hay subidas para que estás haciendo esto ya con cinco es suficiente para que no sé qué hay que no sé cuánto pero venía diciéndome una frase que salima cree que era su frase para la carrera que acaba de hacer no renuncia a la mitad no tire la toalla a la mitad termina lo como puedas pero completa tus metas lo que dijiste que ibas a hacer pero hazlo aunque sea mal hecho pero termina lo termina lo termina lo que me chupan porque estoy salada ok vamos vamos que el día largo hoy viene mi mamá yo les he compartido muchas veces en los mensajes y todo la aplicación que uno martes 2 de julio acabo de regresar del gimnasio completé ocho mías con cadencia pasitos rapiditos devastada ayer vino mi mamá la fui a traer al aeropuerto y veníamos en el carro viendo el amanecer a qué hora venimos mitad 5 5 ya melvin ya estaba tomando café para ir a correr y nosotros llegando a la casa así que dormimos de 5 a 9 y así andamos hoy meras chocaditas pero aún así entrené y hoy nos toca empacar maletas porque mañana nos vamos de vacaciones miércoles 3 de julio y aquí vamos en camino a unas merecidas vacaciones en portland maine y en cuatro horas manejando activa marco falta una hora más en los entrenos a mí me tocaba día libre hoy y a ti me tocaba día libre pero hice dos horas de bicicleta guau me tocaba mucho me tocaba día salud salud y donde vas a encontrar ahora cerveza sin alcohol sin alcohol es una IPA y es local Está rica, bien refrescante, tengo buen cuerpo, me gustó. Este lugar está catalogado como uno de los mejores lobster rolls. Así que vamos a ver qué tal. Y lo mejor es que Mochi puede estar aquí también. Yummy, qué delicia. Oh, my God. Oh, Christmas ornament. My tree just fell over. No, 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 no. ¡Nos vemos en el próximo martes! ¡Vamos! no la primera vez que mochi se va a subir a un barco ay william right now here are my reviews for a while i play stay on camera thank you baby yeah you gotta drink i will be playing more pan de masa madre papitas las famosas papas de mervyn segunda vez en este blog que las enseñan son carbohidratos para mañana mañana vamos a entrenar con Luisito en montaña miren que rico carnitas las papitas que rico thank you jesus y 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